Yo, 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 yo Suena aquel cuartito viejo Que contábamos historias Que nos entretenían Que te dije, tengo sueños Mas sé que tienes miedos Suena aquel cuartito viejo Tu mirada enamorada Tu recuerdo en el mío Ay, no puedo, es demasiado Tengo sueños, tienes miedos Dame un beso bello Que te quite el miedo Te doy aire fresco Pa' preñar tus sueños Que esta historia empieza y falta lo más bello Tengo sueños, tienes miedos Dame un beso bello Que te quite el miedo Te doy aire fresco Pa' preñar tus sueños Que esta historia empieza Y falta lo más bello Y falta lo más bello Me juraste que me amabas Que me amabas Y el tiempo no importaba Y que juntos llegaremos En un tono muy sincero Me juraste que me amabas Tu mirada enamorada Tu mirada enamorada Tu recuerdo en el mío Ay, no puedo, es demasiado Tengo sueños, tienes miedos Dame un beso bello Dame un beso bello Que te quite el miedo Te doy aire fresco Pa' preñar tus sueños Que esta historia empieza Y falta lo más bello Ay, mi nena, dame veras Pa' fugarnos donde quieras Te lo pido, corazón Tengo sueños, tienes miedos Dame un beso bello Dame un beso bello Que te quite el miedo Te doy aire fresco Pa' preñar tus sueños Esta historia empieza Y falta lo más bello Lo más bello es Falta lo más bello es Falta lo más bello es Mi niña, mi niña, mi niña Oye, donde vayas Siempre llevo Tu mirada lo más bello Mi niña, mi niña Mi niña, mi niña Mi niña, mi niña